Desde que tenemos uso de razón, la República Dominicana, las últimas generaciones de los últimos 50, 60 años, solamente conocen presidentes Trujillo, parte del triunvirato, Héctor García Godoy, en ese grupo hay que mencionar al profesor Juan Bosch, Camaño, que fue efímero, el presidente Chavarría, que duró tres días, efímero, hay que mencionar en ese trayecto al doctor Balaguer, hay que mencionar a don Antonio Guzmán, a Jorge Blanco, a Hipólito Mejía, hay que mencionar a Leonel Fernández, y cerrar con Danilo Medina, pasándolo 40 días, de Jacobo Magluta Azar. En todo este tiempo, este grupo ha manejado la sin tríngula está el poder. Y en ese trayecto, Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez fueron los dueños, amos y señores del país, e hicieron cosas que no volvió a repetirse jamás, como los mítines multitudinarios que hacía el doctor Balaguer, o aquellos mítines que hacía el Acuerdo de Santiago, o los discursos que ante miles y miles de ciudadanos dominicanos hacía el doctor José Francisco Peña Gómez, con una playa de jóvenes líderes, Rafa Gamundi, Winston Arnault, Milagros Ortiz Bosch, Héctor Aristi, Atuay de Camps, el Partido Reformista por Igual, tenía muchachos valiosísimos, con un discurso florido, pero todo eso fue cayendo a medida que estos dirigentes fueron muriendo. Y vino una camada de delincuentes que comenzó a dañar la política y a hacer diabluras después de este pacto entre el profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer que dio al traste con el llamado Camino Malo. El doctor Balaguer nos dejó no un camino malo, sino un grupo de delincuentes que no solamente llenaron de hoyos el destino futuro del país, sino que destruyeron totalmente la República Dominicana. En ese trayecto cuenta que la historia dice que en la actualidad la República Dominicana padece una crisis institucional caracterizada por la existencia de altos niveles de corrupción en todos los extractos de la vida pública. No existe un recodo del engranaje político que no esté impregnado por el flagelo de la corrupción. Y precisamente son los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y autodefinido en su fundación por Juan Bosch en 1973 como un partido serio, los que entronizan las acciones más perversas de apoderamiento impune del erario público de cara a una sociedad que observa con horror cómo la miseria se entronca en el pueblo mientras una minoría en el poder se enriquece impúdicamente generando millares de multimillonarios. En los índices de percepción de la corrupción que publica anualmente Transparencia Internacional, en el 2015, la República Dominicana recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la oposición 103 de 168 países evaluados y entre los últimos 10 de los 34 países del continente. Los resultados de la encuesta Galut hoy de febrero del 2016 indican que un 80% de la población entiende que hay corrupción, de los cuales el 45.7% considera que hay más corrupción que antes y el 34.4% considera que la corrupción es igual que antes. Un 32% de los simpatizantes del oficialista PLD indican que hay más corrupción que antes y el 62.7% de los jóvenes considera que la corrupción aumenta con el paso del tiempo. Economía y pobreza. Mientras la corrupción crece, la situación socioeconómica del país se torna crítica al rápido crecimiento macroeconómico. se suman altos niveles de pobreza. La República Dominicana es un país con una economía en crecimiento que no logra disminuir los niveles de pobreza fruto de varios factores. La falta de creación de empleos, los bajos salarios, la concentración de la actividad productiva en la capital, el derroche público y el gasto corriente en base al populismo, el clientelismo y actos impunes de corrupción. Sin hablar de las botellas regadas a diestra y siniestra, los recursos que da la Junta a los partidos que se las reparten entre un grupo minoritario de cada uno de los partidos, la traición de uno contra otro y el apandillamiento de estos grupos enquistados dentro de cada uno de los partidos, robándose los dineros del pueblo y creando lo que se llama una verdadera camada de delincuentes que han hecho de los partidos políticos dominicanos carteles, auténticos carteles, lo que ha llevado al país a convertirse en un narcoestado, en un estado fallido. Y no falló ahora. Falló con Jorge Blanco, falló con Hipólito, falló con Lionel, falló con Danilo, medio falló con Antonio Guzmán Fernández. Y en los 49 días de Jacobo Magluta, el dinero inorgánico que se emitió, más que hacerle bien al país, lo que le hizo fue mucho daño y el país cayó en un despelote tal que todavía estamos llevando dolores de cabeza de esa época. Según información del Banco Central, en el 2014, la tasa de crecimiento económico era de 5.4 frente al promedio regional latinoamericano de 2.7 y el PIB era de 7.5, uno de los más altos de América Latina. Sin embargo, los datos de la CEPAL indican tasas de pobreza del 40.7% y de inteligencia del 20.2%, superando el promedio latinoamericano del 28.1% de pobreza y el 11.7% de indigencia, a pesar de que Danilo, Lionel, Hipólito, todos sacan a la pobreza de su miseria y cada vez el país tiene más pobres, más gente pasando hambre, más gente analfabeta. Hoy se hablaba de 660 mil y pico de supuestos dominicanos que han salido del analfabetismo y sin embargo, ustedes miren en el internet la cantidad de gente que ni escribir sabe, ni hablar sabe y se está hablando de la patria, de la educación de la patria. No, estamos mal. Y vamos mal porque ese es el legado que nos han dejado los viejos que se fueron. El 26% de los jóvenes dominicanos ni estudian ni trabajan. Los niveles salariales son extremadamente bajos. Casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tienen ingresos mensuales inferiores a los 18 mil pesos, uno 391 dólar, mientras el costo de la canasta familiar se estima en 36 mil 697 pesos, unos 797 dólares en la capital y 27 mil 887, unos 606 dólares en el resto del país. el 45% de los asalariados y el asalariado y el 85% de los pensionados perciben el salario mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales, unos 111 dólares. las principales fuentes de inversión en el país son las finanzas, la minería, el turismo, la construcción. Existe, sin embargo, una concentración de la actividad productiva en la capital Santo Domingo donde vive la tercera parte de la población, lo cual impide el desarrollo de las demás localidades del país. Y hablamos de seriedad, hablamos de seriedad, una seriedad que realmente no existe, una seriedad que se la comieron los políticos dominicanos sin dejar nada, nada, nada al país. Entonces, usted se topa que uno de los hombres más serios que nos han vendido históricamente es Juan Bosch. Sin embargo, estos documentos desclasificados demuestran lo contrario. Dice que muchos de nosotros crecimos escuchando la historia de las sombras de Trujillo, pero nunca hemos escuchado la corrupción oculta y tratos poco éticos de aquellos que han escrito una historia tendenciosa y manipulada sobre Trujillo, tal como el presidente Juan Bosch, quien fue considerado por la CIA uno de los líderes de los antitrujillistas exiliados, uno de esos tratos poco éticos y sombríos que han sido ocultos de nosotros es el trato del profesor Juan Bosch con la mafia americana una relación desconocida la mafia estadounidense colaboró con la CIA en el asesinato de Trujillo se puede suponer que su participación en el asesinato de Trujillo se debió a sus intereses de introducir en la República Dominicana los proyectos de casinos al estilo que tenían en Cuba apostadores y lucrativos después de la desaparición de Trujillo ya que sus actividades de juego en Cuba dejaron de ser lucrativas después que Fidel Castro asumiera el poder en Cuba en el 1959 tal vez esto fue discutido como una expectativa de la mafia por su colaboración con la CIA en el asesinato de Trujillo de manera similar a las expectativas por su papel en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en colaboración con la CIA el primer documento habla del interés del jefe de la mafia santo traficante en cuatro proyectos en 1963 en la República Dominicana dice que pediría permiso al gobierno dominicano para la concesión ilimitada de máquinas tragaperras con máquinas tragaperras que se utilizarían en todos los lugares públicos de entretenimiento de todas las ciudades la compra del yate de lujo que solía pertenecer a la familia Trujillo para una flotación casino en las aguas del Caribe contra el hotel El Embajador y operación de las instalaciones de los casinos de juego y adquisición y renovación del agua y luz como una operación de casino como una operación de casino y eso no lo digo yo lo dicen estos documentos que han sido documentos desclasificados por el FBI estos son documentos certificados que involucran al profesor Juan Bosch y lo están ustedes viendo ahí en la pantalla lo involucran directamente incluso se habla de que al profesor Juan Bosch Prío Socarra y lo dice en una de estas cartas le habría entregado una lista de personalidades para que él le diera dinero dominicanos para que hicieran trabajo en contra de Trujillo botellas que se le mandaban en ese grupo se señalan a Mauricio Báez a Marcos del Rosario a Donato Mármol Bernaldo Barón a Manolo Rubio gente que tenían que ver eso a través del uso de intermediarios con contactos con el expresidente Bosch que era el entonces presidente y otro funcionario del gobierno de la República Dominicana traficante fue aconsejado que Bosch permitiría la operación de unas cuantas máquinas en Santo Domingo traficante perdió interés en el ya poseído por el yate de Trujillo una vez que se enteró de que lo estaban vendiendo por un millón de dólares al parecer el presidente Bosch dijo al intermediario que aunque el hotel embajador fuera propiedad y operado por una subsidiaria de la aerolínea Panam podría arreglarse para que su gobierno asumiera el control y lo arrendara al grupo interesado por un precio cuando traficante se enteró de la información anterior perdió entusiasmo en esos proyectos sin embargo en el mes de mayo de 1963 Santo Traficante Junior llevó al mafioso Ángelo Bruno a los acuerdos indicados que Bruno estaba interesado en la República Dominicana y que estaban listos para hacer negocios allí se discutió el siguiente proyecto la construcción de un proyecto de viviendas que consistiría en 5 mil viviendas de bajo costo que se construiría a razón de mil viviendas al año que serán construidas por Intercontinental Homes Inc una corporación de Filadelfia la construcción de los hogares que debían estar en el rango de precios de 3 mil 5 mil y 7 mil pesos iban a ser financiados por los bonos de la República Dominicana emitidos a través del presidente Juan Bosch e intercambiado por efectivos a través del Chase National Bank u otro banco internacional el proyecto iba a ser sobrefinanciado en un 30% que sería compartido por los directores intermedios y funcionarios dominicanos este injerto de 30% se suma a la ya considerable ganancia que se obtendrían de la construcción y ventas de las casas también se analizó la erección y operación de una gran planta prefabricada de hormigón que produciría el hormigón para las viviendas antes mencionadas y también materiales de construcción para exportación a toda América Latina una de las concesiones que el grupo insistió fue una exención de 10 a 20 años de todos los impuestos de la República Dominicana relativos a este proyecto uno de los intermediarios utilizado por traficante era un refugiado cubano que vivía en Miami y tenía buenos contactos con funcionarios dominicanos se llamaba Nóbregas el documento dice Nóbregas habló con la esposa la cuñada y la suegra del presidente Bosch explicando que había mucho dinero por hacer si Bosch hacía las concesiones correctas y que José Villa otro refugiado cubano hablaría con Juan Bosch él mismo los planes para el proyecto de vivienda siguieron adelante y en junio julio del 1963 varios intermediarios hicieron todos los viajes a la República Dominicana para hablar con los contactos en el gobierno dominicano los intermediarios hablaron varias veces con Bosch y otros funcionarios del gobierno entonces de qué de qué seriedad de qué pulcritud se habla cuando así acaba de desclasificar y el FBI estos documentos que usted lo puede conseguir si va y pide el nombre de Juan Bosch acuerdo de Juan Bosch desclasificado de Juan Bosch en la CIA todos están en inglés pero ya usted agarra los PDF lo copia y lo lleva a un traductor en línea y se lo hace entonces en este mismo informe que hemos preparado para ustedes hoy se habla de 13 millones de dólares en beneficio de corrupción habría resultado de la sobrefinanciación del proyecto de vivienda y entre la gente que recibió una porción de la misma sería la siguiente José Alemán hizo varios viajes y habló con Bosch José Vila hizo varias citas para que los directores vieran a Bosch Jorge Nóbregas hizo varios viajes y habló con familiares de Bosch Presidente Juan Bosch miembro de su familia incluyendo su esposa la hermana de su esposa y su madre Santo Traficante Junior Ángelo Bruno etcétera quienes fueron los principales responsables del proyecto de vivienda el acuerdo nunca se dio a realizar ya que Juan Bosch quien estaba tan íntimamente involucrado fue derrocado por la junta militar en septiembre del 63 mientras que estas revelaciones pueden ser chocantes para muchos ya que esto ha sido suprimido por los historiadores dominicanos y el propio Bosch no debería sorprendernos ya que Bosch tiene una historia de estar involucrado en transacciones de dinero sombrío y anda el documento al pecho igual que entregó tierra y armas a Haitianos para enfrentar a Papadoc así ha manejado la historia en el caso del presidente Balaguer nos encontramos que fue tanto el derroche de corrupción y de robo en el gobierno de Balaguer en todos los gobiernos que llegó el momento donde el presidente dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho y hubo corrupción también con mujeres y con todo en el PRD que la usaban los políticos a las compañeras lo que pasa aquí en Nueva York con algunos compañeros del partido que se señalan como buscadores de mujeres para darles prebenda y darles botella a cambio de sexo porque eso es lo que ha reinado una mafia un antro de corrupción en todos los sentidos entonces no tenemos un líder no tenemos una estructura que ayuda al país no tenemos una sangre nueva como se ha dicho no la tenemos usted se topa con con Ramfis y todavía estamos pensando a quien Ramfis va a llevar a quien Ramfis va a llevar quien lo va quien lo va a acompañar no sabemos que partido realmente es el que va a llevar a Ramfis estamos parando al 30 apenas se conocen dos piezas en todo el trayecto ambos diputados conocemos al doctor Fadul Ernesto Fadul que va como diputado por el partido que apoya a Ramfis y el comunicador Mani Solano que va como diputado también por la capital después no se conoce más nada y Ramfis como presidente entonces dándole larga dándole larga dice que el martes va a entregar esto nos vamos con Antonio Guzmán cuando Antonio Guzmán comenzó hubo dos casos que uno le da a don Antonio mucha supremacía de su gobierno sin embargo tenemos el caso de la leche en el río Yaque para aumentarla y tenemos el caso de la fiebre porcina con don Antonio Guzmán y como terminó la historia el presidente Antonio Guzmán tenemos también el caso del doctor Peña Gómez que quería ponerle una bota sobre el cuello al presidente Antonio Guzmán Fernández cuando don Antonio le dice al doctor José Francisco Peña Gómez Palacio usted es el presidente del partido y yo soy el presidente del país y Peña Gómez en una rabieta optó por no volver más al palacio de gobierno en el caso de Hipólito Mejía nos encontramos con un tipo totalmente díscolo un hombre sin ningún tipo de capacidad un auténtico payaso que en vez de ayudar a la República Dominicana lo que le hizo fue daño lo que hizo fue vendernos como sardinas y se le acusó de tener vínculo con el narcotráfico mexicano y se dice que algunas ayudas que llegaron al país para el estado terminaron en fincas de su propiedad y en estos momentos incluso tiene un problema que se está ventilando en España de corrupción con Zapatero y en el caso de Jorge Blanco todos vimos cómo terminó Jorge Blanco su trayecto político hasta el extremo que la tristeza al final lo mata pero termina preso con un escándalo internacional en el caso de en el caso de Jacobo Magluta fueron 49 días y Magluta no pudo demostrar la cantidad de dinero que en 49 días se gastaron después de la muerte del presidente Guzmán en el caso de Leonel Fernández pues ya vemos dónde lo han llevado y en el caso presente ni hablar entonces desde Muerto Trujillo cruzando por Balaguer lo que hemos tenido son carteles son carteles carteles de todo carteles de robo carteles de corrupción carteles de droga carteles de trata de blanca se ha usado el turismo para vender sexo infantil se han vendido las playas se ha privatizado todo lo que era del estado ¿por qué? porque son un grupo de delincuentes entonces ahí es que viene el lío de que nosotros tenemos que buscar una cara joven que entiende el cambio y que quiera ayudar al país pero ninguno ninguno en este proceso que se va a vivir el 20 tiene un plan de gobierno un plan de gobierno para estudiar porque todo lo hacen sobre la marcha se paran delante de 4, 5 o 6 personas y tiran un discurso de barricada pero no hay nada y el último que tenemos es este caso de Juan Bosch poco conocido poco conocido y estos son documentos del FBI de clasificado que ustedes lo pueden ver bien claramente o si no yo lo invito a que ustedes vayan a los buscadores y pidan documentos de clasificado de Juan Bosch y van a encontrar todos estos papeles no están bloqueando la señal simple porque ellos no quieren que se diga esto porque ellos no quieren que se saquen estos tipos de documentos no les interesa porque ellos no quieren que el pueblo sepa nada ellos quieren un pueblo ignorante un pueblo torpe estúpido y nosotros tenemos una serie de seguidores que sin leer que lo que leen es dos líneas y se creen que son genios que se la saben todas no te pueden presentar un documento entonces te crean cuadrillas de hombres para atacar atacar con el virus con esto con lo otro porque no hay interés porque el país se convirtió en una nación de parásitos nos acomodamos si nos dan 200 pesos aquí de aquí no nos movemos no queremos un cambio no queremos saltar no hemos entendido que el mundo cambió y es la misión suya reproducir este tipo de programas reproducir el antinoti reproducir otro tipo de programas que se están haciendo y que están educando porque somos muy pocos los comunicadores que estamos riegando la faja porque tampoco hay periodismo porque tampoco hay radio televisión periódico todo eso está controlado por el gobierno pero de esos temas hablaremos la semana que viene y ustedes van a saber si el gap pela no lo ha no lo ha no lo ha